Buenas tardes Buenas tardes, estamos con el licenciado Alberto Viveros Gozano Bueno Alberto, la pregunta que tengo que hacer ¿Era un anhelo esperado de ser candidato a la alcaldía de la municipio de La Mastradía? Pues hasta hace un año no, era algo para mi desconocido Recibí la invitación de que ante el partido revolucionario institucional Como una opción ciudadana que se sumaría a una serie de candidatos Unos militantes, otros simpatizantes, otros ciudadanos Y yo vengo en ese perfil de simpatizante De alguien que reconoce la organización, la estructura La gente que está ahí, su esfuerzo, hay gente muy valiosa Y que qué bueno que abren la puerta a gente que estamos allá afuera de la calle Haciendo otras cosas y que creen que podemos tener una opción de desarrollo Y de atracción de votos Porque no hay que desconocer que por el trabajo en el que yo me desempeño Y quizá por la conducta que he tenido en el micrófono Pues me he ganado el cariño de algunos ciudadanos Alberto, con más de 25 años de experiencia como comunicador ¿Usted cambia, usted tomó más la decisión de ser y servir para la gente? Fíjate que siempre ha servido a la gente en estos 25 años Pero nunca desde una administración pública donde hay presupuesto Y ahí está la razón Yo lo he servido pues con lo que tú me apoyas Con lo que el empresario me apoya Con lo que yo saco de mi cartera Y a veces punto para hacer cositas de mil o de diez mil pesos En Santa María de Gallardo hace seis meses Hemos tenido una casita con un baño Para gente muy humilde que vivían 13 personas en un cuarto Muy feo Entonces cuando lo haces con la cooperacha de los demás Pero lo puedes hacer desde el gobierno municipal Con orden, con presupuesto, con planeación Te va a rendir más el dinero Entonces mi apuesta es esa Mi apuesta es seguir haciendo lo mismo Pero en una forma más estructurada y ordenada ¿Por qué el PRI es el deseado? Porque son los que me invitaron ¿Si te hubieras invitado el PAN? ¿O si te hubieras invitado el PAN? No lo sé Pero ya me habían invitado el año pasado El verde ecologista Diputado federal por el distrito 3 Y no lo acepté El mismo PRI hace dos o tres añitos Me había invitado a diputado federal por el 3 No lo acepté Pero hoy llegó para la alcaldía Mi tema es la del municipio En eso me desempeño Me especializo De eso trato todos los días en mi programa Reportes de agua De seguridad De alumbrado De limpia Todos los sábados Desde hace 15 años Tengo al alcalde de la capital en turno Sea PRI o sea PANista Y tengo que resolver los asuntos Y preguntarle y cuestionarle Y cuando no Hasta debatir con él Hay veces que no salimos de acuerdo Entonces yo siento que la vida Me ha puesto en el tema municipal Como para que ande aceptando yo Que si otros puestos Otros partidos Es tiempo y circunstancia Creo que mi amiga Lorena Martínez Es una persona muy capaz Que lo puede lograr Ha tenido a bien mirar hacia mi Y ya que abre el PRI las puertas Pues confío en que el PRI Sabrá incluir ciudadanos Lo veremos ahora que sean las postulaciones Veremos si hay unos ciudadanos En las candidaturas ¿Qué es lo que esperas del PRI? No, yo del PRI espero compañía Fortaleza Estructura Organización Experiencia Y yo aporto Pues mi entusiasmo Mi experiencia Si tú quieres mi capital social La gente que confía en mí Que me va a seguir Que lo ha manifestado ya en las calles No aquí en un evento partidista Sino por donde camino todos los días Yo salgo a la calle Y cada cuadra La gente me manifiesta su cariño Su aprecio y su solidaridad Creo que si el PRI sabe sumar eso Más las coaliciones que tienen puertas Con otros partidos Se puede lograr un resultado favorable Alberto Se restaron precandidatos Parece ser que nada más Que verían tú y el doctor Ríos de Alba ¿Qué opinas del doctor Ríos? ¿Apoyarías al doctor Ríos De quedar él? Si no querías tú ¿Qué va a pasar con esta decisión? Bueno, primero la decisión es del partido La verdad, afortunadamente No está en manos ni de él ni mías El doctor Ríos yo lo pude recibir En mi estudio hace escasos seis meses Cuando fue campaña para diputado federal Y es una persona muy decente Muy educada Estuve de moderador del debate Que organizó el Consejo de Organizaciones De la Sociedad Civil Y vi cómo se conduce En mi estudio tuve mano a mano Un debate entre él y Jorge López del Pano Los dos son excelentes personas Entonces yo no tengo problema con él Yo creo que si el PRI cree que puede ganar con él Este, asumo Pido que si el PRI tiene números y encuestas Que demuestran que yo voy arriba Este, lo reconozca y se atreva A abrirle la puerta a un ciudadano Y este, pues que sea lo que los quiera ¿Qué pasaría contigo? ¿Nos regresas a la radio? No, pues es que nunca me he ido Yo, este, a pesar de que por ahí En alguna publicación digital Salió que me despedí el viernes No, no me he despedido Hoy conduce en la mañana el programa Yo creo que mi auditorio merece una seria despedida Mientras el PRI no diga si soy o no soy Yo no puedo decidir nada Tengo mi derecho humano al trabajo Ahora que se habla tanto de derechos humanos Creo que tengo derecho a conservar mi empleo Mientras no haga algo indebido Creo que el atender un llamado De una institución política A que se abren los ciudadanos Es lícito No estoy en horas laborales Es sábado, son las 2 de la tarde Yo ya salí de trabajar Entonces yo creo que vamos entusiasmados Hoy es un día de fiesta Lo quiero ver con alegría Sí, representó nervios para mí Soy un ser humano Pero creo que estoy contento Estoy contento porque hay que estar contento Cuando las instituciones políticas Le abren la puerta a la ciudadanía Eso no pasa todos los días Alberto, mi pregunta la cierro Quiero que me digas ¿Con qué frase cerrarías tú? Bueno, la frase que hemos acuñado En los últimos días Que es que Alberto Riveros Va de la mano con la gente Muchas gracias, cariño Gracias, Jorge